¿Qué tal prosapia? Espero que estén bien. Les presento este ametraje que evidencia a un ven de traseros, un sujeto que no debería estar con vida el hijo de su progenitora canina, ese rufián de vestimenta blanca captado por mi sistema de seguridad. Pues este sexo servidor autodefinido ha hurtado el dispositivo móvil de mi subordinado. Observen lo impávido producto del órgano fálico que puede ser cualquier individuo. Esta es la razón por la que la colectividad social está dañada por este tipo de rufianes que quieren prevaler a otros individuos. En esta situación le otorga mi subordinado parte de la carga de conciencia pues no debió distraerse con juegos digitales mientras habita en individuos en el establecimiento. Tenía que estar precavido del entorno pues ahora podrán observar la clase de sinvergüenza de este rufián hijo de su progenitora canina pues se acerca a la parte posterior del mostrador. Ejerce elasticidad en sus brazos este descendiente de canina para poder alcanzar el dispositivo móvil y retirarse. Nadie se percató de lo ocurrido pues básicamente molestó a su progenitora. En ese momento lo tratamos de localizar pero el panorama de la situación es complicado pues mi subordinado no se percató hasta 60 minutos después. Este sería otro ángulo del metraje captado por mi videograbadora. Pueden observar cómo entra en pánico al percatarse que adentro un cliente de vestimenta naranja. No hay carreteras, no hay electricidad, no hay nada. Cuidado, cuidado, no. No sobreviviremos otro mes. Una familia especializada en ayudar a personas que viven en lugares recónditos del mundo. Quemaremos muebles para mantener el calor si es necesario. Solo intentamos sobrevivir. Necesitamos que los Reini vengan a ayudarnos. Mi currículo, ahora te lo voy a mostrar. Y logra contenerlo por unos instantes evitando que hurte algo más pues denota arrepentimiento y se hace el obsciso. Pues son cosas que acontecen día a día, prosapia. Tomen precauciones ya que existen individuos fecales en el planeta. Este es un problema recurrente en los lugares de compraventa. Así que... Considero que es óptimo tener el registro del hurto en mi videograbadora. Lamentablemente está la situación, prosapia. Este sería el problema. Otorgan un pulgar arriba al metraje si es que desprecian a estos rufianes. Sé que todos darán contribución. De esta manera más individuos contemplarán a la clase de rufián que es este roedor obsesionado con la usurpación. Ojalá que alguien que observa mis metrajes identifique a este sexo servidor. No solo localizarlo, sino que sea una deshonra para sus allegados por el tipo de roedor que es este sujeto. Esta es la posición angulada de la parte superior del mostrador. De mi comercio. Así que ahí lo tienen. Es increíble. No puedo comprender que alguien tenga exceso de testículos habiendo una gran cantidad de humanos en el interior del establecimiento. Previamente el malandro había estudiado a mi subordinado para ubicar en donde estaba el dispositivo móvil y de esta manera conseguir hurtarlo. De esta manera, prosapia, me despido. Un metraje inusual. Les mando un saludo cordial y que moleste a su progenitor a este sexo servidor. Javi, detective retirado de Nueva York. ¿Qué tipo de cosas se están experimentando en la casa? Mucha violencia. Vivo en una casa de un infierno. Es hora de irse. Expedientes Paranormales. Nuevo episodio. Próximo lunes a las 9 y 50 en Discovery.